Gracias. Bueno, vamos a... ¿Lavijo está? Creo que no está. Bueno, ya le colocaremos ya la respuesta. A ver, yo no sé qué trató de se demora, ¿no? Sí. ¿Lavijo no está, no? ¿Lavijo? ¿Lavijo? ¿Qué es para que se demora usted, no? ¿Fidel Párez está aquí? ¿Fidel? Sí, por favor. ¿Fidel? Ok, ya bien salido. A ver. A ver, según la teoría amazónica, ¿ya? ¿Cuál es? Según la teoría amazónica, nos dice que, ¿de dónde viene la cultura madre? ¿Dónde viene la cultura madre? A ver. ¿Para qué? Del Ecuador por Centroamérica, ¿ya? Del Ecuador por Centroamérica. ¿Qué? 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 Espérense, ¿está aquí? Edison. Llegó a la hora, Edison. Te pregunto, de repente te pongo malo, porque tengo otra cosa en toda la clase, ¿ah? ¿Cuál ha estado? Ahí está, sí está. Ah, ya, ya está. Ya, perfecto. A ver. ¿En qué siglo surge el debate sobre la cultura madre, cultura peruana? A ver, Edison. Sí, sí, me puede repetir la pregunta. ¿En qué siglo surge la discusión sobre la cultura madre o cultura matriz? A ver, Edison. ¿Qué? Edison a la una. Edison a las dos. Y Edison a las tres. A ver, Edison. ¿Siglo dieciséis? Exactamente. ¿Siglo dieciséis? Exactamente. ¿Siglo dieciséis? Sí, me voy a poner mala. Si no suerte, o no sé. A ver, ya está. A ver, el clavijo. Clavijo ya llegó. A ver, el clavijo. A ver, el clavijo. A ver. ¿Cuál era el estado del hombre en el arcaico tardío? ¿Cuál era el estado del hombre en el arcaico tardío? A ver, el clavijo. Clavijo a la una. Clavijo a las dos. Y clavijo a las tres. A ver. A ver, clavijo. Era sedentario. Ya clavijo. Sedentario. Bueno, estoy sentando un poquito a burlar esta, pero bueno. Pero que se mejore. Vamos a ir con el tema de hoy día. ¿Qué? 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 Tema de hoy día. Tenemos aquí lo siguiente, rápidamente. La cultura mesopotamia. Cultura mesopotamia. Ese es el tema en historia universal que nos toca. Cultura mesopotamia, ¿ya? Así que tú tranquilo, yo nervioso. ¿Ya? No te preocupes aquí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí lo siguiente. Y nos dice. La cultura mesopotamia es la cultura, digamos, una de las culturas más antiguas, ¿no? Más antiguas de la humanidad. Entonces, ¿ya? No podemos poner video porque si no, Facebook nos elimina el video. Sí, pues ahora que estamos en el Facebook, ya no podemos colocar videítos, pues. Es copia en red, pues, chicos. Es copia en red. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo la asistencia. No. A ver. ¿Ya? Voy a hacer mi teléfono de pantalla. Para poner la asistencia. Ahí está. Pues. Hasta que hay más. ¿Ya? Desde acá. Mesopotamia significa ciudad entre ríos. ¿Ya? Ciudad entre ríos o entre ríos. ¿Ya? Tú puedes ver esta imagen que voy a dar. ¿Ya? Así es de la cultura. ¿Ya? Se ubica entre los ríos. ¿Ya? Por eso es lo que yo le dije no. Ahora no dice. Ubicación. Usted dice. Se encuentra en el valle del río Tigris y Euphrates. ¿Dónde queda esto? En Asia. En el Medio Oriente. Exactamente en Irán. ¿No? Voy a ver acá el mapa. Este es el mapa. En Irán. Se desarrolló la cultura. Cultura. Hacia el norte de Mesopotamia. ¿Ya? Va a ocupar los territorios de Turquía. Pero en Irán va a ser su centro. Este es en su inicio. Luego no dice acá. Significado. Países de Río. Ya lo hemos dicho ya. A ver. Límites por el norte. Con los montes de Armenia. Y del Tauro. Por el sur. Golfo Pérsico. Por el este. Los montes sagros. La meseta de Irán. Por el oeste. Los desiertos de Arabia. Y Kirinia. Ya puede verlo en la imagen. Ya está. ¿No? Los desiertos. Y el radio. De su. Su ubicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá. Periodo evolutivo. A ver. Tenemos acá. El periodo sumerio. Fue el primer periodo. Dice. Inteligencia. Y laboriosidad. Fue lo que destacó esta cultura. Por eso. A pesar de que fue una de las primeras. Tuvo grandes logros. ¿No? Como pueden ver aquí. En estas imágenes. Edificación de grandes templos. ¿Ya? Inventaron lo que es la rueda. ¿No? Para transportar grandes cantidades. Ya sabían lo que es el ángulo. Inclinado. ¿No? Entonces. Para ser una de las primeras. Tuvo grandes logros. Por eso. Que uno de sus características. Es. La inteligencia. Y la laboriosidad. ¿No? Controlar las abundancias. ¿No? La gran producción. Debido a que se ubicaban entre dos ríos. ¿No? Prácticamente sus tierras eran fértiles. La organización de las ciudades. ¿No? Las ciudades se organizaban para poder trabajar mutuamente. ¿No? Patesi o rey sacerdote. ¿No? Eran sus gobernantes en este periodo. ¿No? Y de las ciudades más importantes. Tenemos a Ur. ¿No? Ahí está. Leonard Warner. Es un descubridor. 1930. Otras ciudades. Tenemos a Uruk. Eridu. Uma. Lagas. Y Kir. ¿No? Las ciudades más importantes del periodo de los sumerios. Aportes. Aportes de esa cultura. Tenemos acá. Escritura cualiforme. ¿No? La primera escritura. Igual que los. Que los. Egipto. ¿No? Y es que los Egipto. Luego vienen después de esto. Los Egipto. Vieron después. O sea. Que ellos. Le plantearon la idea. ¿No? Pero para ser una de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Y para tener la escritura. Ahí. Ese es otro de sus logros. Actividad económica. El sueque. ¿No? Practicaban los productos. Con otros. Ciudades. Con otras culturas. La rueda. Fue inventada. Como ya no pudieron ver. En. 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 Inventado. También el ladrillo. Para sus edificaciones. ¿No? El arado. También. ¿No? Para. Trabajar la tierra. Y los. Arreos. ¿Ya? ¿Cómo? Arrear la tierra. ¿No? Tenemos. Sí. Usaron. Conocieron. Lo que son los. El oro. Y utilizaron lingotes de oro. Con el sello real. ¿No? Los lingotes. Serán para el sello real. De esta cultura. Luego. Tenemos aquí. Lo siguiente. Construyeron monumentos. ¿No? Utilizando el ladrillo. ¿No? Estos monumentos se le llaman. Eh. Figuras. ¿No? Observatorios. ¿No? Este periodo se desarrolla en el 4000 a 2400 a.C. El primer periodo. ¿No? Entonces vemos. Por estar cerca de los ríos. Tuvieron abundancias. Abundantes productos. ¿No? Se desarrollaron los de la hereda. El ladrillo. El ladrillo. Entre otros. Realmente fue una ciudad próspera. Muy próspera para ser. La primera civilización. ¿Está? Felicitaciones al chef. Luego. Tenemos acá. Aquí puedes ver la pirámide social. La estructura. ¿No? Se usa el rey. ¿Sí? Pero. Su. Eran monarquías. Las que gobernaban. Y después de rey. Tenemos acá. Los sacerdotes. ¿No? Los jefes de los ejércitos generales. Y los grandes propietarios de tierras. Los sacerdados. Y los comerciantes. Tenemos luego. Personas libres. Tenemos acá. A los tapetinos. Ganaderos. Mercaderes. Y artesanos. Y por debajo están los esclavos. En su placer social. En esta habitación. Y lo hemos visto. También está. Más detallado. Este. Este es el gráfico. Se le queda perta. O sea. Está por ahí. Entre otros. Ahora. Los periodos. Vamos a ver cómo. Fueron sus periodos de gobierno. Tenemos aquí lo siguiente. A ver. Rápidamente. El periodo arcaico. Dos mil cuatrocientos. Dos mil setecientos noventa y dos. Bueno. En esta parte. Tuvieron que enfrentar. Y las invasiones. De los pueblos hebreos. De los sirios. De los árabes. ¿Por qué? Bueno. Una ubicación estratégica. Entre dos. Entre dos. Ríos. Tierras fértiles. Yo quiero uno de esos. ¿Verdad? Sus tierras eran muy demandadas. ¿No? En ese periodo. Van a unificar las ciudades de Estado. Cada ciudad va a tener su propio soberano. En ese periodo. ¿No? Ah, claro, pues. No estamos hablando de los pueblos hebreos. A ver. Se extendieron hasta el mar Mediterráneo. Y Turquía. Mar Mediterráneo y Turquía. Hasta ahí van a extender su influencia. Como cultura. Fue el primer imperio en la historia. ¿Ya? El primer imperio para ser la primera civilización. Para ser el primer imperio. Pero. Pero. Aprovechando la crisis. Que no todo es felicidad. Algunas ciudades que habían sido conquistadas. Van a recuperar su independencia. ¿No? En este periodo. En el periodo arcaico. Tenemos el primer código. En este código. ¿No? En este código. Bueno. Daban cómo comportarse. En los castigos. El rey Ur. Es el que puso en este código. ¿Ya chicos? Lo que estamos viendo aquí. La importancia. Luego tenemos aquí. El periodo. Del primer imperio babilónico. ¿Ya? Aquí ya. Es un imperio. ¿No? 1792 hasta 1600 a.C. ¿No? Tenemos aquí. Nuevas oleadas de invasiones. Van a volver a atacar. ¿No? En este imperio. ¿No? Y. El rey Ur. Establece la capital de Babilonia. Por eso se llama el imperio babilónico. Y acá tenemos a los semitas. Y sumerios. ¿No? Ellos van a formar una sola cultura. ¿No? ¿Para qué? Para que sobreviva el imperio babilónico. Se va a instalar una dinastía. Una nueva dinastía. El rey Ur. Ya muere. ¿No? Y el primer centro comercial surge de acá. Primer centro comercial en Asia Occidental. ¿No? Que da el primer código de leyes escritas. ¿No? El código. San Murali. Ya se pone las leyes escritas. ¿Ya? ¿Ya? Este es el primer imperio. ¿No? Hemos visto el periodo acá. Acario. Y el primer imperio babilónico. Luego. Periodo del intermedio. 1600 a 1250 a fe de Cristo. Tenemos acá lo siguiente. ¿No? Acá empieza la decadencia del imperio. ¿No? Por. Por los. Indo-europeos. Aquí va a coincidir justo con la. Con la. Queda de los metales. Y por eso. Para poder sobrevivir. Se introduce el uso del hierro. Y el uso del caballo. Para poder sobrevivir. Para poder. Hacerle frente a las constantes invasiones. Especialmente de los hititas. Y los casitas. ¿Ya? Luego tenemos aquí. El periodo del imperio Asilio. Desaparece el imperio babilónico. Y ahora tenemos el imperio Asilico. 1250 a. Al 612. Aquí. Aquí. Tenemos aquí. Azur. Inhibe. ¿No? Son las más de las capitales de este imperio Asilio. ¿No? ¿No? Sargón II funda la dinastía de los Sargonidas, ¿Ya? Luego, acá van a iniciar la conquista de Egipto, ¿No? Azarando inicia la conquista de nuestros reyes, ¿No? Y aquí cae el último de los grandes reyes asidios, ¿No? Luego, una vez de su caída, los reinos de Babilonia y Media se aliaron y entraron a Asirio, ¿No? Y debido a esto, a esta unión, en el 612, acaba el imperio Asirio, ¿No? ¿Ya? Y tú te das cuenta que te dicen los reinos babilónicos, que habían sido sometidos en el otro imperio, ¿No? Se aíslan y entre ellos derrotan al imperio Asirio por temor de que lo vuelvan a someter, ¿No? Luego tenemos acá, una vez que someten al imperio Asirio, estas ciudades babilónicas, surge el segundo imperio babilónico, ¿Ya? Dice, Babilonia, se surgió con los caldeos, otra tribu semita, ¿No? Este babilónica que había caído, se vuelve a levantar, esta vez como el segundo imperio, 612 a 579 a.C. Su rey es Nabucolarsar, ¿No? Y su hijo fue Nabucolarsar II, y este va a reconstruir y en vez de ser Babilonia, ¿No? Realiza conquistas para mejorar el imperio. En esta parte del segundo imperio babilónico se va a dar el apogeo, pero va a durar poco tiempo. Y sus sucesores no van a ser capaces de salvaguardar el imperio, pues no como sucede eso, ¿No? El último rey, el rey persa, Kiro, en el 539, acaba con el imperio Asirio y lo anexa a su imperio. Como pueden ver, a tener la imagen, ¿Ya? Aquí está. El imperio persa está cerca de... ... y los absorbe, ¿No? Y así termina la cultura, eh, así. A tener preguntas, chicos. Wow. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, chicos, a mí me da mucha pena. La verdad. Pero bueno. Eh. Si tú te das cuenta. No sé. Cuando veas el vídeo en YouTube. ¿Ya? Te vas a dar cuenta de que yo estaba enfocando todas las cámaras. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno. Eh. Tenemos que poner la nota de las TIC, pues. ¿Ya? Que recuerden que el examen no es solamente un examen, ¿No? No tiene nada que ver aquí. Este año, a diferencia del otro, eh. Que se tome en cuenta otros criterios. Pues acá, este tipo, o sea. Y que te quede bien clarito. El hecho de que tú ofrezca este examen. No. Acá yo veo, este. Los orales. Veo los orales acá. ¿No? Tengo que ver los orales. La Hp, Hu, este arroyo, no hemos tenido mucho tiempo, porque tenemos que hacer una hora. Pero así, igual. Pero tú sabes que, eh, el área de sociales ve esto, ¿No? Todos estos chicos ya saben ya. Hay que estar muy, muy atentos. ¿Ya? Entonces vamos a ver, pues. ¿Ya? A ver qué pasa. Ahí. Yo ya tengo la asistencia, muy poquitos han venido, qué sé yo. Desaparecieron. No sé si me vendrán con el cuento de que se les pone internet. Se les pega luz. Bueno, eso ya lo voy a tener que consultar con el coordinador. Ahora sí, empezamos con los orales. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, empecemos. A ver. Yasmina Acevedo. Yasmina Acevedo. Yasmina Acevedo. A ver. Yasmina Acevedo. El segundo imperio babilónico, ¿por quién fue conquistado? El segundo imperio babilónico, ¿por quién fue conquistado? A ver. Yasmina Acevedo. A la una. Por su hijo, el Nabucodonosor. O no fue conquistado por los persas. El segundo imperio babilónico fue conquistado por los persas. No. 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 A ver. A ver. A ver. ¿Dónde se ubicó? ¿Entre qué valles se ubicó la cultura mesopotamia? A ver. A ver. Edison a la una. Edison a las dos. Edison a las tres. En el río Valle. Y. En el río Valle. No. Tigris. Tigris. Ya. No se, Petru. Dime. Y Euphrates. Ya está. No sé, tengo que pussar por ahí, ah. No te demoras, ah. Te das dicho, ah. Ya está. Claro, ah. A ver, Cristian. ¿Cuál es el nombre de la primera, del primer periodo mesopotámico? El nombre de este periodo. A ver, Cristian, a la una. Cristian, a las dos. Cristian, a las dos. Es el periodo arcaico, Cristian. A ver, Nicole Medina. Nicole, ¿estás ahí? Nicole. Sí, profesor. Nicole, ¿qué significa Mesopotamia? Sí, profesor. ¿Qué significa Mesopotamia? País Entre Ríos. Exactamente. Carlos Smith. A ver, Carlos Smith. ¿Estás ahí? Carlos Smith. Carlos Smith a la una. Carlos Smith a la dos. ¿Dónde está? No está. No está. No está. No está. ¿Ahí estás? ¿Estás ahí? Un aporte de la cultura Mesopotamia Un aporte de la cultura Mesopotamia Carlos a la una Carlos a las dos Carlos a las tres A ver Carlos Hay varios A la una Cáceres a las dos Cáceres a las tres Nuestra Cáceres A ver Jefferson A ver A ver Sí, profe, aquí estoy Ya Mencióname un aporte de la cultura Mesopotamia A ver Jefferson a la una Jefferson a las dos Jefferson a las tres A ver Jefferson La rueda La rueda Ya está Pero bueno, está después Vamos a conciliar Jefferson A ver Yazmín Vega Yazmín Vega Yazmín Vega A ver Yazmín El código Yazmín Yazmín El código Hamurabi Fue impuesto En el primer O el segundo Imperio Babilónico A ver Yazmín Vega Yazmín Vega Yazmín Vega El código Fue impuesto En el primero O en el segundo Imperio Yazmín Yazmín a la una Eh, profesor ¿Podría repetirme La pregunta Por favor? El código Hamurabi Fue impuesto En el primer O segundo Imperio Babilónico Yazmín Vega A las dos Y Yazmín En el primero Exactamente Yazmín Vega A ver Aquí Diana Falcón Diana Falcón A ver Diana ¿Estás ahí, no, Diana? ¿Estás ahí, no, Diana? Sí Ya Ya A ver Tenemos aquí Eh Nos dice El primer Código Ya Ur 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 Namu Puede Introducido En el periodo Arcaico O en el periodo Intermedio A ver El primer código El código De Urmanu Fue introducido En el periodo Arcaico O en el periodo Intermedio A ver ¿En el arcaico? En el arcaico Exactamente En el arcaico Por aquí Está bien Ya Seguimos Clavijo 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 ¿Estás ahí? Clavijo Ya está A ver ¿Cuántos son los periodos De Mesopotamia? ¿Cuántos periodos tuvo? A ver ¿Cuántos periodos tuvo Esta cultura? A ver Clavijo A la una Clavijo A las dos Clavijo A las tres A ver ¿Cuántos periodos? Cinco periodos Ya está Estuvieron Cinco periodos Ya A ver Seguimos A ver Parra Fidel Parra A ver Fidel ¿Estás ahí Fidel? Sí profe ¿Qué significa Mesopotamia? A ver A ver Parra A la una Parra A las dos Parra A las tres Ríos Exacto La entre Ríos Exactamente A ver ¿Qué está ahí? A ver ¿Qué está ahí? ¿Estás ahí, no? ¿Qué está ahí? Sí A ver Mencióname Un aporte De la cultura Mesopotamia Un aporte ¿Qué estaría? La una La escritura ¿Qué escritura? La escritura Un informe ¿Cuál informe? Ya está perfecto A ver Pinares Pinares A ver Pinares Tenemos aquí la siguiente pregunta Pinares Creo que se está ¿No? Pinares no está ¿No? ¿Está aquí Pinares? ¿Quién se está? A ver Pinares Sí profe A ver Tengo aquí Lo siguiente ¿Qué cultura No ¿Qué imperio Acaba con el Imperio Babilónico? ¿Cuál es el Nombre del Imperio Que acaba Con el Imperio Babilónico? A ver A ver Pinares 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 A la una Pinares A las dos Pinares A las tres A ver Pinares Intermedio O no El Imperio Que acaba Con El Imperio Babilónico Son los Persas Ya Pinares Los Persas Son los Que acabaron Con el Imperio Babilónico Seguimos ahí Toche A ver La pregunta Siguiente El código Sangurabi ¿Dónde Fue Dónde Se presenta En el Primer Imperio Babilónico En el Período Intermedio O En el Segundo Imperio Babilónico A ver Toche ¿Dónde Se presenta? Sí ¿En qué Periodo? En el Primer Imperio Babilónico Periodo Intermedio O Segundo Imperio Babilónico A ver A ver Toche Toche A la una Toche A las dos Toche A las Tres ¿Dónde Imperio Babilónico? Exactamente El primer Imperio Babilónico De modo Estamos ahí Con la Orita Estamos con La Ola A ver Jairo Jairo Profesor Jairo Eh